Voy a hacer este dibujo, un retrato, un retrato de frente clásico y lo voy a hacer con muy pocos elementos. Son, a ver, unos tres elementos de base acrílico, después voy a utilizar carbonilla como para crear la estructura del rostro de la cabeza y después lo voy a terminar con cúrcuma y nada más. Después algún detalle con un lápiz negro y no mucho más. Para los que vieron el vídeo anterior sabrán a qué me refiero cuando nombro a la cúrcuma. Es un material orgánico que en realidad es alimenticio, pero bueno, lo uso para pintar. Así que bueno, les voy a dejar el link del vídeo anterior en la descripción y ahí les cuento con detalle cómo funciona esa técnica, ese material. Con respecto a este retrato, la base la di con acrílico. El color que utilicé es amarillo de Nápoles. El amarillo de Nápoles es fantástico en este caso porque la cúrcuma, como ahora van a ver, al aplicarla da un color amarillo. Un amarillo bastante intenso y sobre el papel blanco destaca demasiado. Entonces al colocar el amarillo de Nápoles de base, ese amarillo queda un poco más tenue, un poco más apagado. No les voy a mostrar todo el proceso en tiempo real porque no quiero hacer el vídeo demasiado pesado, demasiado largo. Pero sí les voy a mostrar paso por paso. En realidad son muy pocos pasos. Al ser solo tres elementos, son prácticamente tres pasos. Ahora viene el proceso artístico. Lo primero que hice, como les decía, es dar la base con amarillo de Nápoles. Una vez que tengo la base seca del acrílico con este color, voy a construir la figura con carbonilla. Lo que hago con la carbonilla es con la mano correrla un poco, mancharla, porque de esta manera genero ciertos valores intermedios, ciertos grises y me va a enriquecer un poquito mejor la base de este trabajo. Una vez que tengo esta primer base con carbonilla, con una goma de miga, ahora sí voy a ciertos detalles. Sobre todo en la parte de los ojos. Voy eliminando la carbonilla donde necesito, por ejemplo, en la parte del blanco del ojo, sobre los párpados, debajo del ojo, debajo de la ceja, en ciertas zonas como para que se me vayan construyendo los ojos. Entonces, ahora sí, una vez que tuve construida la cara, la figura, el rostro con sus facciones bastante definida, es ahí donde paso a la cúrcuma. Como explicaba en el vídeo anterior, antes de aplicar la cúrcuma hay un proceso previo que se realiza con bicarbonato de sodio y agua. Lo que hago es pintar ciertas zonas con esta agua que en realidad no veo cuando la aplico, por más que le haya puesto bicarbonato queda transparente. Pero lo voy aplicando donde considero que tienen que ir las sombras más marcadas. Una vez que apliqué el bicarbonato, espero que se seque bien el agua y es acá donde voy a aplicar la cúrcuma que está mezclada con alcohol, alcohol común y corriente. La cúrcuma con un pincel la aplico en las zonas sobre todo donde utilicé el bicarbonato de sodio, pero también doy una base en la totalidad de la hoja de este soporte de este papel. En las zonas donde apliqué el bicarbonato de sodio es donde aparece esta sombra, este color o bordó, es un marrón rojizo oscuro que me construye las sombras más acentuadas. Y prácticamente no hay mucho más para hacer, simplemente en los ojos por una cuestión de gusto personal, que me gusta hacer hincapié en los ojos, trabajarlos un poco más, porque los ojos desde mi punto de vista son la parte más expresiva de un rostro. Por lo tanto le doy ciertas sombras con un lápiz negro, lápiz negro común y corriente. También lo podría haber hecho con acrílico, con acuarela, con carbonilla mismo, con tinta, con otros elementos. Y de esta manera se me construyó el rostro, no hice nada más. Son poquísimos elementos, elementos muy económicos, muy pocos pasos. Y logré un rostro que me parece interesante, con esta técnica, con este estilo, que es muy aproximado al estilo que suelo utilizar, que es lo que quiero transmitir por lo general, lo que quiero lograr. Me gusta trabajar de esa manera, un poco espontánea, un poco suelta, que a veces los elementos, digamos, actúen de un modo no tan controlado e ir logrando ciertos resultados. Esto fue un poco improvisado, porque podría haber colocado más cúrcuma en ciertas zonas, como para darle más sombra. Tal vez enmarcar más el rostro o lograr un fondo más oscuro. No lo sé, son decisiones que uno va tomando sobre la marcha. Y en este caso me gustó que quede de esta manera. Espero que les haya gustado. Una vez más les pido que se suscriban, por favor, si aún no lo hicieron, para que el canal siga creciendo. Es totalmente gratis, el botón rojo abajo y ayuda muchísimo. También si quieren colaborar con muy poco dinero, porque un cafecito realmente cuesta 100 pesos, que para Argentina hoy en día no es nada. Funciona a través de Mercado Pago o si no desde el exterior también pueden donar a través de Paypal. Les dejo los links en la descripción también y en el primer mensaje. Les mando un abrazo grande y será hasta la próxima. Gracias. Chau.